y muy buenas a todos amigos son core game nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo vídeo programa elecciones jugador del touch o de momentos del touch vamos con el primero una plantilla 82 obviamente si tienes una plantilla 82 pone una plantilla 82 son corre y no tiene se me van tres paneles de 84 y cartas de 80 también descartó no también tienen entiendan eso que no está mal lo que estoy haciendo cuando no hay cartas o si se te van tres padres y pero se me van también cartas de 80 que no estoy utilizando así que me viene con manillo al dedo solamente tres paneles 84 el resto menos de 82 tienen las cartas y vamos a abrir el de los jumbos de oro premium que nos da por si nos toca algo para vender tengo cosas para vender no las he vendido todavía bueno nada por opaco transferibles y si algo repetidos para vender sigue repetido bien cuántas cosas tengo no tengo muchas pero hasta ahí toni creo tengo para hacer monedas 85 exactamente el mismo caso tengo que es un cambio que hago para ver si me toca algo mejor no pero se me van a ir cuatro caminantes incluido si estos dos este incluido una carta del top de 92 también un panel 85 pero todas las demás son de 79 o sea seis cartas más de medio equipo son de 79 porque ya no tengo 80 81 82 también te muestra otra forma de hacerlo cuando no tenés cartas para si son corrientes tengo para el caminante y si no te queda otra o una cosa o la otra en este caso ya te digo tres caminantes de oro brillante uno estaba obligado a poner que es un top y un panel esto y cartas bajas esta es la única forma de tirar la suerte en la plantilla con calificación de 85 y nos va a dar dos sobres este y el que más nos interesa que es elección de jugar dentro de momentos o del top completado completado por son corguen creo que sí y ahí está el sobre si es el pack de jugadores variados jacobsen no sé si a veces hay de esos jugadores son caros el polo lo google pero no creo que sea de los más caros bueno sobre bastante mediocre continúa en este momento que te digo si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos siempre tres con la caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme estarán y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son con game sube vídeo programa tutorial o directo y mi querido amigo mi querido amigo te pido cruce fuertemente lo dejo conmigo para que este pack presión de uno de tres de jugadores sea algo especial para el canal algo especial para son core games bueno chenny que hubiera estado bien pero ya lo tenemos es muy riesgoso no vamos a ir con cobel pero uno se tira para que esto sirva podrías decir una cosa que tiene que tomar una carta de las crack si ese es el tema nosotros nos tiramos a que nos toque eso como no toca al menos recuperamos una carta de 92 pero que nos quedamos con un sabor amargo pero bueno eso es lo que puede pasar muchachos este pero bueno líneas generales con las cartas que tenemos no la vamos rebuscando para poder hacer todos los desafíos muchachos este ha sido el segundo vídeo programa de la fecha y te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like y como siempre y nos vemos en el próximo vídeo brava chau